Seguimos en Algo Queda y vamos a... Estamos en comunicación y vamos a charlar un poco de lo que pasó hoy durante el día con Federico Angelini, diputado nacional y además presidente de PRO. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Maya Hastreblansky te saluda. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Muy bien. Bueno, primero preguntarte cómo calificás lo que fue este cierre de alianzas. Bueno, a pesar de las tensiones iniciales que tuvimos en los últimos 15 días, fue un cierre de alianzas, te diría, muy satisfactorio. Primero ratificamos nuestra pertenencia juntos por el cambio, ratificamos el nombre y además dejamos en claro cuál es nuestro modelo a seguir en cuanto a la gestión y el camino que tiene que seguir la Argentina a partir del 10 de diciembre, sumando a un espacio como el de José Luis Esper, ¿no? Y ustedes, bueno, lo mencionabas, decidieron continuar con Juntos por el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué mantienen el nombre? Porque creemos que es un nombre que incorpora algo muy importante en la Argentina, que es el Juntos, pero que también nuestro espacio político tiene que garantizar el cambio en nuestro país y somos la coalición que tiene los programas de gobierno, que viene trabajando y desarrollando desde hace tiempo con las cuatro fundaciones, que está dispuesta a hacer esas reestructuraciones profundas que necesita nuestro país. Entonces es importante la palabra Juntos, pero por sobre todas las cosas resaltar la palabra Cambio. Y te pregunto por estas tensiones que hubo en la previa, obviamente el punto más sensible era esta idea de incorporar a extrapartidarios, ¿no? Hablamos de Juan Schiaretti, pero también había algún resquemor con respecto a Javier Milei incluso. ¿Cómo se resolvió esa cuestión? ¿Cómo se garantiza que ninguna de las partes, ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, entre comillas, metan por la ventana a un dirigente que la otra parte no está de acuerdo? No, a ver, primero que Javier Milei nunca quiso estar dentro de Juntos por el cambio, o sea que ahí ya está saldada la primera discusión. Lo segundo, hoy con el cierre de alianzas, y ya está establecido cuál es el marco de acuerdo y los partidos que intervienen, ya queda claro que no es la intención de Juntos por el cambio de incorporar a un espacio político con la visión que tiene Juan Schiaretti. Ahora, lo que sí puede pasar el día de mañana es que alguno de los integrantes de Juntos por el cambio que quieren encabezar una lista a presidente puedan elegirlo como vicepresidente, y sí, bueno, pero eso ya es más una decisión personal, más que de conjunto o del espacio político, ¿no? Entonces, ahí no será responsabilidad, sino será una decisión de ese candidato a presidente. A ver, sí, entiendo bien. Vos lo que decís es, ¿no hay posibilidad que el espacio de Juan Schiaretti se sume como un socio, pero no cerrás la puerta que Schiaretti, como figura, se incorpore en una lista? No es que no la cierre, es que, digamos, si alguno de los candidatos a presidente de Juntos por el cambio quiere elegir o quiere llevar como candidato a vicepresidente a un extrapartidario, se tiene que resolver, pero existe la posibilidad de llevarlo, sí, sin lugar a dudas. Bien. Y también decías recién, Javier Milei nunca quiso integrar Juntos por el cambio. ¿Patricia Bullrich quiso incorporarlo? No, no, la verdad, primero que no podés incorporar quien no quiere incorporarse. Y segundo, nosotros tenemos una pertenencia muy arraigada a Juntos por el cambio y realmente no nos gusta cuando hay personas de afuera de nuestro espacio que atacan de manera personal, porque uno puede tener diferencia de ideas, uno puede tener pensamientos distintos, pero me parece, y me parece, por sobre todo las cosas del respeto y las formas y demás, son cuestiones muy importantes. Sin embargo, bueno, recién escuchamos algo que dijo hoy Patricia Bullrich más temprano. Ella dijo, en mi caso voy a poder articular con los diputados del bloque La Libertad Avanza, o sea, el bloque de Milei, todas las reformas que queremos hacer. Que estas reformas van a ser acompañadas por el ala liberal. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. A partir del 10 de diciembre del 2023, en esos cambios profundos que necesita la Argentina, que incorpora reformas estructurales, como la administración de las leyes laborales, reforma previsional, reforma tributaria, reforma del Estado, cambio del reglamento o de normativas del Banco Central y demás, para que deje de financiar al Tesoro y de esa forma dar mayor previsibilidad. Sin lugar a dudas que nosotros vamos a tener relación legislativa con los bloques que son con una visión de ideas de la libertad, antes que tener relación con bloques como el de Carlos Géledo, el de Sergio Massa, que atrasan 40 años. O sea, ¿lo imaginás más en una etapa legislativa? ¿Imaginás cierta coordinación? Sin lugar a dudas que se va a necesitar, porque más allá de tener una posibilidad de tener quórum propio, una mayoría propia, tanto en senadores como en diputados, se necesitan acuerdos. Patricia es una persona que tiene capacidad de hacer acuerdos, y sin lugar a dudas hacer esos acuerdos con bloques que estén más vinculados con las ideas de la libertad, estoy totalmente a favor. Bueno, quedan de acá en adelante varias definiciones importantes. Entiendo que estás trabajando más cerca de Patricia Bullrich. ¿A quién tenemos que esperar como compañero de fórmula? Si no me podés decir el nombre, me imagino que no, pero ¿qué características te imaginás como compañero de fórmula de Patricia Bullrich? Nosotros estamos trabajando fuertemente en alguien que coincida en las ideas y el proyecto que tiene Patricia, y que tenemos todo el equipo de Patricia para la Argentina a partir del día de diciembre. Es fundamental que haya un acuerdo y haya una correlación entre lo que piensa Patricia y su candidato a vicepresidente. Casi se me escapa el nombre. ¡Epa! No, lo podés decir, no tengo ningún problema en que nos digas quién va a ser el candidato a vicepresidente. No sale de ningún lado, ¿no? Total no nos escucha nadie. No, así que me parece que eso es importante y todavía no está decidido, realmente no está decidido en un 100%. Obviamente hay algunos nombres que ya han trascendido que son una verdadera posibilidad. ¿Es de Pro, la persona que está con más chances, o es de otro partido del frente? No, a Patricia ya lo ha manifestado que le interesa que sea del radicalismo para dar un mensaje de relación, de fuerzas en un futuro gobierno de Juntos por el Cambio. Bien, bien. Y última, te pregunto porque hay una intención, entiendo, de presentar una suerte de plataforma o de programa conjunto en los próximos días, ¿no? O un documento conjunto. ¿Cuáles van a ser los lineamientos? Los equipos de las cuatro fundaciones vienen trabajando desde hace dos años y medio, te diría, y hay una coincidencia casi en un 80% en los distintos candidatos a presidente sobre el qué hacer. Obviamente lo que pasa es que cada candidato tiene su impronta, su cómo hacerlo. Y ahí es donde se va a ver las principales diferencias de cara a las PASO del 13 de agosto. Así que no habría que, no hay que ponerse nervioso ni asustarse cuando haya ese tipo de debate porque son debates de ideas y me parece que es muy positivo eso. ¿Te imaginás de acá a las PASO que la interna va a estar picante como viene estando hasta ahora o un poco más tranquila? Sí, pero en el marco más de ideas y de proyectos y de diferencias políticas, no tanto de discusiones de rosca como pasó en los últimos 15 o 20 días. Entiendo, muy bien. Hablamos con Federico Angelini, diputado nacional y presidente de PRO. Federico, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a vos, Maya. Hasta luego.